Es necesario amor Platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes Cuando vienes Amor Hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti Que se desvane jamás se te pasaba Por eso quiero Y hablemos claro Y que me concedas un segundo tu atención Viene, 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 viene. Hay algo que esté empañando nuestras vidas no es necesario que lo digas eso lo siento aquí en mi no te vas que yo jamás dejaría aunque ella haya sido siempre en la sangre a usted eso es mi chico